Señor, te amo Señor, te amo Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con los dos Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande, eterno Dios Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande, eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande, eterno Dios Con los hermanos, hoy te cantamos, hoy con gozo Te alabamos, hay alegría, en esta fiesta Tú eres grande, eterno Dios Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, te alabaré Mi Dios, yo te adoro, 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 te Gracias por ver el video.